Entrevarrotsasar, episodio parte 2 Son escasos y dos que no terminan Unos comienzan, otros culminan Sin dinero, sin amistades, suplinen necesidades Las entrañas del asfalto, al descubierto conspícito Contesto en este tema, algo te muestro Es el mismo toro, la misma gran corrida Nunca imaginó el tenerse ver a caída Ahora solo busca el tener la salida Limitación, alberdrío, oh verdad que lío Lío, lío, pongan, pongan pues oído Alguien habla en la calle, hay una pronta solución Buscaremos la noción, tienes mucha opción Es un abogado que le encuentra el ahogado Y necesita su dinero para ahora interceder Pero él no puede ahora entender Ni tampoco comprender por qué nadie intercedió Y el negocio así no más, así no más se dio Entrevarrotes, azar, episodio parte 2 Son los casos y caos que no terminan Unos comienzan, otros culminan Garita, garita, devorzarán braos Metro no se paran, estando encanados Son los casos y caos que no terminan Unos comienzan, otros culminan Garita, garita, devorzarán braos Metro no se paran, estando encanados Es un camino complicado, suerte está a la espera, no se sabe cuándo estará, él afuera, eran varios, solo uno carga la cruz, quién sabe cuándo él verá la luz. Luz de libertad, luz de autonomía, preocupado o analítico, él solo confía en salir a la calle algún fucking día, en otro punto, diferente asunto. Se ve otra realidad, se ve prosperidad y el siguiente paso va cambiando el caso, van cambiando los conceptos, los colegas no son retos, él no fue un árbol sembrado allá adentro, dentro de muy pronto tendría el encuentro, encuentro con daño bravo, es el encuentro con lo esperado. Son los casos y casos que no terminan, unos comienzan, otros culminan, garita, garita, de bolsa, alambraos, metro no se paran, estando encanados. Son los casos y casos que no terminan, unos comienzan, otros culminan, garita, garita, de bolsa, alambraos, metro no se paran, estando encanados. La violencia no espera, los problemas en la acera, el caso es que el tiempo a él lo puso afuera, supuestos amigos se vuelven enemigos, lo dejaron embalado, hasta el abogado. Las miradas se cruzan, términos se usan, hay del que se duerma y la calle muerda, las entrañas del asfalto, al descubierto con explícito contexto. En este tema algo te muestro, en este tema algo te muestro, que lo van las cloacas, barrio bajeras, es la vida fuerte en las aceras. Son los casos y casos que no terminan, unos comienzan, otros culminan, garita, garita, de bolsa, alambraos, metro no se paran, estando encanados. Son los casos y casos que no terminan, unos comienzan, otros culminan, garita, garita, de bolsa, alambraos, metro no se paran, estando encanados. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video